No pasaba desde 2001 que hubiera tantas tomas, que hubiera tanta solidaridad también con la movilización de los estudiantes en las universidades públicas. No pasaba, hacía casi un cuarto de siglo, que el movimiento estudiantil reaccionara como está reaccionando a la amenaza que plantea el recorte presupuestario que dispuso Javier Milei, de facto, bajándoles las partidas, no actualizándolas por inflación. Y luego ratificó el Congreso Nacional, cuando, bueno, con apoyo del macrismo, los diputados de la ultraderecha lograron blindar el veto presidencial a una ley de financiamiento universitario que solamente proponía actualizar los salarios por inflación. O sea, devolverles lo que les quitaron este año, 10 meses tarde, y que habían votado las dos cámaras con casi dos tercios en cada cámara, con un costo para el fisco que equivale a una tercera parte de lo que le bajaron de impuestos a los ricos. Hoy quiero que hablen esos estudiantes, los que protagonizan ese hecho inédito en un cuarto de siglo. El primero que vas a escuchar es a Martín Cales, es presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, aquí en el Conurbano Bonaerense. Soy Martín, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, de la agrupación Enclave Roja. Nosotros estamos tomando la universidad, toda la universidad desde el lunes, que hubo una multitudinaria asamblea de casi mil estudiantes, docentes, no docentes de la universidad. Hoy vamos a hacer una movilización desde la universidad hasta la General Paz, en conjunto no solo con toda la gente de UNSAM, sino también con trabajadores de los institutos científicos, de la CONEA, del INTI, trabajadores de San Martín, de las asambleas barriales, que van a venir y están acompañando la pelea de las universidades públicas. Lo que dice mi ley de que las universidades son para ricos es un insulto y es una total mentira. La mayoría de los estudiantes del UNSAM es la primera generación de sus familias que está estudiando, recibiendo un título. La mayoría trabajamos para poder bancarnos y todos sabemos lo que cuesta hoy en día con los aumentos, los aumentos en transporte, los aumentos de los alquileres, los sueldos que cada vez alcanzan menos y que cada vez laburamos más horas y llegamos corriendo literalmente a tener que cursar en nuestras materias. Y nosotros estamos llevando adelante todas estas acciones porque el gobierno vetó una ley que iba a ser un ajuste del presupuesto y de los salarios docente y no docente que había salido aprobada y la vetó y que el Congreso ratificó ese veto con esos diputados que volvieron a traicionar como lo hicieron con los jubilados. Entonces nosotros estamos decididos a dar esta lucha, los docentes están decididos, los no docentes también quieren pelear por su salario, nosotros los vamos a acompañar, pero también porque es el futuro de todos los estudiantes de las universidades públicas y es el futuro que vemos de todos los que quieren hacer investigación, ciencia, en los institutos y organismos públicos que están relacionados a la universidad. Este gobierno lo único que le interesa en realidad es gobernar para los ricos, por eso mientras hace estos recortes le bajó impuestos a los más ricos con los bienes personales o a las exenciones impositivas a Galperín y plantea que su prioridad mientras recorta a la educación es pagar la deuda externa. Y esto trae consecuencias porque ya hay docentes, todo el tiempo nos plantean que están con cada vez más cargos, que no pueden trabajar, ya no hay más horas en el día que tengan para trabajar con el cansancio que eso genera, hay docentes que eligen porque necesitan otra salida y tienen que dejar de dar clases en las universidades con todo el tiempo, en sus vidas que le han dedicado a la docencia, a formar nuevos profesionales, y así como se ve también en las becas que son bajísimas, que son muy acotadas y hay un montón de estudiantes de la universidad que realmente no llegan porque no consiguen laburo o porque los laburos son muy malos que se consiguen, y también eso hace depender del futuro de muchos estudiantes que puedan seguir estudiando las becas, la oferta al área que hay en las universidades, el presupuesto afecta directamente a la continuidad de miles y millones de estudiantes en todo el país. Y sabemos que la perspectiva del gobierno no termina solo en un desfinanciamiento, ellos ya lo dijeron en campaña, ellos quieren arancelarlo, privatizarla si pudieran, y entonces nosotros estamos decididos a frenar todos esos planes que tienen. En dos universidades de provincias pasaron cosas graves ayer, Tucumán y Santa Cruz tuvieron policía en sus facultades, cosa que no está permitida, las universidades tienen autonomía, no puede entrar la policía allí. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la rectora y la vicerrectora Roxana Puebla y María Eugenia de San Pedro denunciaron que entró la policía provincial, la policía de Santa Cruz, del nuevo gobernador de Santa Cruz, a la unidad académica Caleta Olivia, algo que ocurrió sin que tengan jurisdicción, con personal armado, y que pretendieron identificar a los estudiantes, increíblemente, a 30 años de la consagración constitucional de la autonomía universitaria, bueno, a 75 años de la gratuidad universitaria en Argentina, denunciaron también los trabajadores de Tucumán, que un grupo de policías destrozó los carteles que los estudiantes habían puesto en la fachada de la facultad, y que hoy, miércoles, impidieron que se haga una clase pública, movilizaron la infantería para que no se haga una clase pública allí, en frente de la Universidad de Tucumán. Es Osvaldo Jaldo, el muy servicial gobernador tucumano, que, bueno, fue electo por el peronismo, pero trabaja para mi ley. Y, la verdad, también el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que fue electo con extracción sindical, viniendo del sindicalismo, en oposición al kirchnerismo, pero que también tiene que dar explicaciones por esto, porque también está trabajando para mi ley, amedrentando a los estudiantes. La segunda voz que quiero compartir con ustedes en este editorial es de una chica mucho más joven que quien acaban de escuchar recién, Victoria Presta se llama, es la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. El anterior, Martín, es de la agrupación Enclave Roja, de la izquierda del PTS, y Victoria es de Octubre, que está en un frente con otras agrupaciones allí, y que acaba de ganar las elecciones. La lista, el frente, se llamó Unidos Triunfaremos. Octubre es filó kirchnerista, y ahí hay, bueno, distintas expresiones del peronismo. Pero hay muchos radicales, como la presidenta de la FUA, que hemos entrevistado acá, la presidenta de la FUA, que también hemos entrevistado acá. Es algo completamente transversal a los partidos. Escuchen la victoria. Después de la marcha, entendíamos que la parte docente, la parte de las becas, seguía siendo un problema. El problema se empezó a agravar, docentes empezaron a ir, clases que no tienen quien las cubra. Es un problema que estamos teniendo actualmente en nuestra escuela, no es un problema que se viene más adelante. Entonces, dimos las discusiones, entendíamos que los docentes tenían la estrategia de tener esta marcha que terminó siendo la del 2 de octubre, entonces empezamos a discutirlo con tiempo. En ese tiempo, entendíamos que no se estaba meditizando de la misma forma que la del 23 de abril, entonces la decisión fue hacer una vigilia. Eso salió muy bien y después nos encontramos que se vetó la ley, que los diputados nos traicionaron, que eso es muy importante para discutir, que son representantes, que nosotros votamos y que vendieron nuestra educación, que claramente es prioridad para la mayoría de los argentinos. Entonces, ahora nos encontramos con que las medias se nos están agotando, que las universidades tomaron y que nos parecía que teníamos que hacer lo mismo sin pérdida de clases, o sea, ahora mismo estamos teniendo clases públicas durante todo el día y la idea es mañana no pisarse con el paro docente y levantar las clases, la toma. Luego, con el tema de qué pensamos de nuestra educación y cómo vemos nuestro futuro, la realidad es que algo que discutimos mucho es que nos están imponiendo dar las discusiones o tener que pelear por el suelo de nuestros docentes, tener que pelear por tener clases, y la realidad es que son discusiones básicas que tendrían que estar saldadas que nosotros no queremos dar. Nosotros queremos poder sentarnos y ver como siendo una generación post-pandémica, queremos cambiar el sistema educativo y adaptarlo para que funcione para esta juventud. Esas son nuestras prioridades. Ahora nos están imponiendo discutir lo básico y que por eso nos plantamos para defender la educación pública. Que la educación pública es algo que marca mucho para nosotros como argentinos, muchos pibes que sus viejos son primera generación de universitarios y que garantiza la modalidad social ascendente. Entonces, nosotros somos una escuela particularmente que viene en pibes de todos los sectores de la ciudad, también de provincia. Es una escuela muy amplia en sectores sociales y económicos. Entonces, creemos que justamente también eso es lo que tiene la educación pública. Que se elige por la calidad y que eso es lo que tenemos que cuidar y que también, además de la calidad, garantiza que todos tengamos el mismo piso de oportunidades. Eso es algo que nosotros como argentinos no vamos a perder y que, sin embargo, cuando dicen que la juventud está perdida, que la juventud se fue para mi ley, claramente la juventud piensa muy distinto a nuestro presidente porque se está plantando a favor de su educación pública. Eso me parece muy importante para entender que nosotros vamos a estar siempre para defenderla y queremos discutir una educación que nos represente mucho más. Que esas son nuestras prioridades y que ahora no vamos a dejar que nos pasen por arriba por algo que son nuestras banderas principales. Una es muy chiquita, muy joven, todavía está en el colegio secundario. El otro preside el centro de estudiantes de una universidad que forma técnicos, forma científicos, forma gente que va a hacer crecer nuestras capacidades productivas. No es casual que este ajuste sobre la educación superior se dé en simultáneo al ajuste sobre la ciencia, sobre quienes investigan, sea en las facultades o en institutos como el CONICET. Con el aumento del 1% que dispuso el gobierno para los empleados estatales para octubre, los ingresos del CONICET ya van a haber caído 30% en términos reales en apenas 10 meses de gobierno. Con la senda salarial y de los estipendios y becas que hay, van a ser en diciembre un 35% más bajos que en diciembre del año pasado. Lo que hay en marcha es un plan de desmantelamiento total de nuestra educación superior, de la ciencia y de la técnica. Y lo novedoso es que esos pibes que muchos creían estaban embobados mirando reels del peluca emilei en las redes, están tomando las facultades. Recién escuchaste a dos, pero durante todo el programa vas a escuchar a muchos más. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.